¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Ay, toma! ¡Ah, cosita! ¡Cocita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Ah, cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Mámonos pa' acá, pa' la esquina! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah, mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí! ¡Dame pa' llevar! A mí me gusta como tú lo meneas ¡Muévete ese fan, fan y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Muerte para aquí! ¡Muerte para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, toma! ¡Ah, cosita! 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 Wow, baby, tú me quieres como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévete, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete, se bamba, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Muerta agora aqui? Muerta agora é Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, dame tu cosita, toma Dame tu cosita, dame tu cosita